Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Dragon Ball Xenoverse En el cual no vamos a seguir la línea principal de la historia Dado que somos nivel 12 y me está costando demasiado pasarme las pantallas Necesito cápsulas, no les quito nada de vida a los enemigos Así que para subir un poquito de nivel, levear, como se suele decir Vamos a hacer misiones secundarias, ¿vale? En este episodio, no sé cuánto va a durar, pero voy a hacer misiones secundarias Ahí andamos, están las de una estrella, las de dos y las de tres Vamos a empezar por las de una estrella, ¿no? Aquí están todas, la 1, la 4, la 5, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 12 No sé por qué no tengo ni la 2, ni la 3, ni la 6, ni la 11, no lo sé Pero bueno, van por orden, así que empezamos por la primera Tutorial misión secundaria, lo hicimos Vamos a hacer equipo torneo mundial Condición de victoria, derrota a Yamcha, Krilin y Tensian Condición de derrota, punto de salud del equipo agotados o se agota el tiempo Tenemos un límite de tiempo de 15 minutos para matar o derrotar a Yamcha, Krilin y Tensian Vamos a ello ¡Oh! Puedo elegir... ¡Qué bueno! Puedo elegir 15 minutos personajes Bueno, voy a elegir de inicio a... A Shogoku A Raiz Y a Vegeta Ahí está mi equipo Goku, Raiz y Vegeta Tres Saiyan Hermanos no, porque hermanos solo son Raiz y Goku Vegeta no Pero si somos los 3 del mismo planeta Del planeta Saiyan Así que venga Tengo que mirar que tiene este Lo he dicho, equipo torneo mundial Ya lo he dicho, me dice victoria y derrota, así que valeo ¡Todo se laads Se laads ¡Vió! ¡Solo se laads No ¡V Dragon! ¡No Que Y Lo Erfahré Se la In Re S No Te Mira encima conseguimos al Rian No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dinero y nos han dado gafas de sol, traje de chichi y piccolo ropa demonio con capa. Nos viene muy muy bien. Yo no sabía esto y habilidad especial venga la solar. No sabía que nos daban tanto ropa como habilidades. Así que primero vamos a levear aquí. Y ya volveremos con la historia principal no sé cuándo, pero vamos. Vamos a levear un poquito y luego volveremos para allá. Y mientras leveamos, pues hoy os enseño cómo vamos jugando. Tengo que volver cada dos por tres. Bueno, menos mal que es aquí. Que no me toquen muy lejos. Mira Raditz, ahí está. Misiones secundarias sin conexión. Recordad que no estoy jugando con conexión. Misión a emprender. Pues todo otra vez y hasta prepárate para el ataque Saiyan. Voy a elegir más los mismos, o sea... Son Goku en forma Ginju. O Ginju, perdón. Son Goku pecho descubierto. Yo qué sé, si es que son iguales. Ah, vale, con este. Lo mismo, son Goku, Raditz. Y Piccolo lo he visto muy bien también. Ha estado muy fuerte antes. Ahora veremos las condiciones de victoria y las condiciones de derrota. Este episodio seguramente lo llamaré misión secundaria si las que salgan. Hemos hecho la 1, la 3, porque la 2 no la tenemos. Y 2 o 3 más que hagamos. Haremos así 20 minutitos. Y esto van a ser más que nada levear. Prepárate para el ataque Saiyan. Condiciones de victoria. Derrota a Son Gohan y Piccolo. Vale, yo voy con Piccolo. Un poco fail ahí, pero bueno. Condiciones de derrota. Los puntos de salud del equipo agotados os agota el tiempo. No sé cuánto tiempo tenemos, pero vamos al lío. En busca de terminar. No sé cuánto tiempo tiempo tenemos. No sé cuánto tiempo tenemos que llegar. No sé cuánto tiempo tenemos. Lo que estamos haciendo. ¡Suscríbete al canal! Lo importante es coger las cosas Y el evento no lo voy a coger Me equivoco al tocar botones Solo que voy probando un poquito pero... La voy liando bastante Venga, siguiente Nos decía matar a Krillin y a Pico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien Uh, rango C Poquito, eh Este ha sido más Jodido 621 Que vamos a subir al nivel 13 Nos va a dar 700 de Zeny Me voy a hacer un equipazo Pero lo digo, eh Un equipazo Gota Antídoto Gota Forma Física Y Turbante Piccolo Con todo el dinero que van a dar Buah Ya veréis Me voy a hacer un muy buen equipo Y si lo hacemos bien No en rango C Como he hecho También vamos a subir bastante nivel De momento bueno Nivel 13 Ah, llevamos 11 minutos y medio Yo creo que podemos seguir Haciendo por lo menos Dos más Para así hacer Dos episodios de Le veo No 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Si yo creo 3 Hacemos 3 vídeos Y ya está Este está muy jodido Este Derro de todos los amigos Vale No sé si ponerme mi personaje También Está chulo Pero es muy malo O sea Comparado con Goku Muy muy malo Goku es que es muy bueno Vegetta Y Y en juego Vamos acabando un poco Pero yo me quedo con Goku Que me parece Ahora mismo El mejor personaje Lo único que El de antes No sé por qué O el de Es que no sé cuál me he elegido Antes Que tenía Impulso de Meteoros Que así me mola Pero el otro tenía No sé Que era una mejora Que le daba O algo así No sé Venganza de Cyberman Condición de victoria Derrota a todos los enemigos Condición de derrota Los puntos del equipo agotados O Se agota el tiempo ¿A cuánto se habrá que matar? Pues no lo sé ¿A cuánto se habrá que matar? Oye Vegetta y Ginju Podían ayudar un poquito ¿No? ¿No creéis Que podían ayudar un poquito? ¿No creéis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!